Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz lunes santo. Y bueno, pues me gustaría hablar un poco de lo que sucedió ayer, domingo de Ramos. Sin duda, pues una de las jornadas de la Semana Santa que peor recuerdo tendré, porque la verdad es que no pudo ser más nefasta desde primera hora del día. Cielo encapotado, gris, y se veía que en cualquier momento podía llover y esa lluvia a venir acompañada de barro como finalmente ocurrió. Entonces yo me gustaría decir, lo primero, pues felicitar a las hermandades que ayer fueron responsables y decidieron suspender la estación de penitencia. Fue el caso de la estrella, la iniesta, la amargura y el amor. No puedo entender lo que pasó tanto en la paz como en la cena. Es decir, la paz, el cortejo completamente roto, la Virgen volviendo sobre sus pasos hasta la parroquia de San Sebastián y el Cristo refugiándose en la catedral. Y el tiempo además que estuvo parado en poner al Cristo, el Señor de la Victoria, el chubasquero. Posteriormente, lo que vimos en la cena ya me pareció absolutamente surrealista. Tener una cofradía parada durante diez minutos, el tiempo que se tardó en ponerle el capote tanto al Señor de la Cena como el Cristo de la Humildad y Paciencia, la verdad, que me lo expliquen porque yo no lo entiendo. Es evidente que ha sido un absoluto fracaso el protocolo de lluvia. Un absoluto fracaso. Encima el capote rojo que le pusieron al Señor de la Cena, que eso ya, vamos, es que es muy mal puesto. Entonces, ahí está claro que no se ha sabido hacer las cosas y me da mucha pena. Y que eso ocurriera a escasos metros de la catedral. Cuando lo fácil era volver sobre sus pasos y haberse quedado allí. Y no tener los pasos parados en la calle exponiéndose a la lluvia. Que ya se advirtió previamente que una lluvia con barro hace mucho daño. Lo dijo el profesor Miñarro. Lo dijo Francisco Carrera Iglesias, Paquili. Es decir, un imaginero y otro bordador, que no son ningunos ignorantes en la materia. Se advirtió. Y a pesar de todo, pues utilizó más el corazón que la cabeza para sacar los pasos a la calle. Ayer era un día que no estaba para salir ni una cofradía. Que yo entiendo la rabia, entiendo las ganas que hay de salir, todo un año esperando. En fin, que yo lo entiendo todo perfectamente. Pero lo que no puedo entender es que ante estas circunstancias, una hermandad decida arriesgar su patrimonio. Patrimonio de siglos de antigüedad. Entonces, pues yo creo que hay que ser, hay que ser consecuentes y responsables. Si el día no está para salir, no se sale y punto. Vendrán más Semana Santa, vendrán más Domingo de Ramos. Y gozaremos de un cielo azul, un tiempo espléndido y todas podrán salir a la calle. Pero es que ayer no era el día. Es que era imposible. Las previsiones eran absolutamente nefastas. Y ya apareció la lluvia entre las tres y las cuatro de la tarde. Como pasó con la paz. Las previsiones eran muy claras. No había margen a la duda. Y se advirtió claramente que esa lluvia iba a venir acompañada de barro. Con el daño que eso le puede hacer a una imagen. Y a un paso. Bueno, pues todo eso, algunos se lo pasaron por el arco del triunfo. Y vuelvo a repetir, como dije al principio. Mi enhorabuena a las hermandades que fueron responsables. Y vieron que el día, pues no estaba. Porque no estaba. Yo, desde luego, el peor Domingo de Ramos que he vivido en muchos años. Y en una situación inédita. Sabíamos que iba a llover y encima iba a venir acompañada de barro. Nada más que había que ver los trajes de chaqueta. O los tricornios de algunos guardias civiles que iban de escoltas en los pasos. Sabía claramente lo que iba a suceder. Y aún así, se arriesga. De verdad, me da mucha pena. A mí no me gustaría tener que estar aquí dándole palos a nadie. Pero yo creo que después de la Semana Santa va a haber que reflexionar muy seriamente y va a haber que revisar los protocolos de lluvia. Porque lo que se vio ayer fue absolutamente surrealista y lo peor de todo, irresponsable. Así que, por favor, y ante la jornada que tenemos hoy, que me acabo de asomar por la ventana, que ahora mismo está lloviendo, y parece que las primeras cofradías del día lo van a tener muy difícil, pues espero que hoy sí se actúe con cabeza. Y si realmente hay riesgo de lluvia, hay un riesgo alto, y no se puede salir, pues no se sale. Se saldrá el año que viene, si Dios quiere. Aunque nos duela. Yo, vuelvo a repetir, entiendo perfectamente la ilusión, los sentimientos, lo que supone para una hermandad el día de la estación de penitencia. El salir con tu hermandad, hacer la estación de penitencia, llegar a la Santa Iglesia Catedral. Entiendo la fe, la devoción, lo entiendo absolutamente todo. Pero resulta que tenemos un patrimonio varios siglos de antigüedad. Y no se puede poner en riesgo de manera innecesaria como se hizo ayer. Ayer fue un día para haberse quedado todas en sus iglesias. Repito, que eso duele. Que eso duele. Que eso hubiera sido el peor de los escenarios. Pero peor es salir a la calle en la situación en la que estábamos. Sabiendo de sobra que iba a llover con barro. Pues nada. Uno se lo han pasado, como digo, por el arco del triunfo. Poniendo en riesgo un patrimonio de siglos de antigüedad. No entiendo, no entiendo lo de la cena, sinceramente. Cuando tenía la catedral a escasos metros. Era volver sobre sus pasos y haberse refugiado allí. Ahora allí en la catedral está refugiado Jesús despojado, está el señor de la victoria, de la paz, y está la cena. A todo esto, no podían refugiarse en El Salvador. Porque la iglesia colegial de El Salvador ya emitió un comunicado diciendo que esa iglesia no va a servir de refugio. Bueno, vamos a ver. Si no se da otra situación extraordinaria, si no se desdicen de ese comunicado. Pero de verdad, lo de ayer, qué manera de complicarse la vida, qué manera de exponer un patrimonio a la lluvia, es que es lamentable. Así que pido por favor, hoy, lunes santo, pido por favor, pido por favor, espero que disfrutemos muchísimo, ojalá se arregle el día, ojalá puedan salir todas. Pero si no puede ser, pues se quedan en sus iglesias. Se visita, se les reza, que una hermandad son 365 días del año. No solo es el día de la estación de penitencia, aunque nos haga toda la ilusión del mundo, salir a la calle. Tengo amigos que salen en diferentes hermandades y sé lo que sienten. Pero lo primero es el propio patrimonio de la hermandad, que son muchos años, siglos, y hay que conservarlo. El año que viene habrá Semana Santa, el año siguiente también. Si no ocurre, si no hay un giro radical en la historia, no se desata una ola de anticlericalismo, seguirá habiendo Semana Santa y las hermandades seguirán haciendo estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Por favor, un poco de calma y de responsabilidad. Si el riesgo es mínimo, si realmente se tiene la certeza de que ese riesgo es mínimo y no va a producir ningún daño, pues a la calle, hacer la estación de penitencia a llenar de fe y devoción las calles de Sevilla. Por supuesto que sí. Pero si el riesgo es alto, si se tiene la certeza de que va a llover, no poner en riesgo de manera innecesaria el patrimonio de una hermandad. Con Nazaré no se puede mojar, vale, bueno, si te puedes curar el resfriado. Pero un daño a una imagen puede ser muy costoso. Y si me apuran, podría ser hasta irreversible. Así que, por favor, y repito, feliz Número Santo a todos. Que disfrutemos todo lo que podamos. Y si no se puede salir, pues cabeza y responsabilidad. Que el año que viene habrá Semana Santa. Venga, pasadlo muy bien. Besos y abrazos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!